La Corporación Municipal de Iquique tiene el agrado de informarles a todos los padres y estudiantes de las escuelas y colegios municipales en sus distintos niveles. Queridas mamás, queridos papás, de niños y niñas que están en los colegios municipales. Y yo quiero darte una noticia que te la doy un poco adelantada porque yo sé que en este mes tú compras los útiles escolares para tu hijo, para tu hija. Este año te quiero decir que queremos apoyarte y esa compra la va a hacer la Municipalidad de Iquique, nuestra organización escolar. Útiles escolares gratis, no gastar plata en comprar estas cosas. Libros para los profesores, libros para el alumno. Libros para los profesores, libros para los profesores.